es yo voy nando y back with another video me estaba con otro video señores ya ustedes saben que es lo que wey amenazi ntg abrío en río ya ustedes saben que es lo que no tengo que decir mucho como ustedes saben tenemos como tenemos par de días tenemos par de meses par de semanas que no pongo un vídeo terminé la escuela escogido semanas después de la escuela como otra semana para mí comprar un micrófono nuevo ustedes me van a saber si suena muy alto muy bajito yo te saben pongo un par de canciones ahí abajo y me faltan 30 también para 7000 ustedes saben sin grados a ese botoncito no sea palomo no sea malo corrido y dale y dale y dale a ese botoncito señores pero tengo que decir mucho tú sabes que ntg eso es mesías ntg no falla mucho amenazas y tú sabes que está aprendido hace varios años cogí un break y ahora está tirando falla no tengo que decir mucho señor ya te sabes que es lo que estamos camino para 7000 si no le da ese botoncito dale ese botoncito me lo sabe es que las mujeres no entienden las mujeres tienen que entender que las mujeres son por las mejores son por que nosotros en eso pero cuando tú estás borracho cuando tú estás en tus sentimientos fácil es una llamadita es fácil algunas veces no en tu mente el licor que tú te metes contra la que controla todo es culpa de la nota sobrio no te quería ver el no está haciendo mal le dama tiene que aprender a controlar a controlar como en la fea con vía si te sabe esto como esto es nada rap son esto no en el turno de nuevo esto no tú sabes yo no sé ustedes me entienden pero como él hizo esa parte ahí como él comienza rápido más más rápido yo creo que en esto viene tiene ese tiene que controlar un ching un ching y yo lo habito también con el otra canción que tiene convencida también ustedes saben tiene controlar un ching nada más no convencida yo creo que que el tipo se llama henry algo algo así pero ese mismo yo yo creo henry mtg ese mismo sí i think it's that one i think it's coming no 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 vamos a meter yo estoy alegre yo estoy alegre que entre y no está haciendo dama de la canción en que la hace la canción que todo mundo está o no 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 como en un mundo de suerte para yo está que yo tuve que josea y ahora no me hacen efecto y sigo diciendo que voy a parar de verdad no estoy número yo creo que yo se los pegue no va a contestar tú sabes ahí que entidad lo mejor cuando él está rapeando rapeando de verdad lo que uno quiere escuchar porque vamos a hablar de verdad lo que uno quiere escuchar de amenazas y él está hablando del tema de él pero tú sabes que tú sabes que gente ya está fuera del elemento de él él no hace esto él de tú sabes que es el tipo de las calles y vainas no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!